Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Bialitor y estamos con una entrevista que ha hecho Nexon a jugadores o a personas que querían hacer unas preguntas. Digamos que es más que nada una respuesta a muchas preguntas que tienen los jugadores. No sé de dónde han sacado las preguntas, vamos a verlas porque son bastantes esta vez, porque me acuerdo que la vez anterior hubo cuatro o cinco preguntas y la cosa se quedó un poco ridícula. Ahora van a ser más preguntas, algunas son interesantes, otras absolutamente absurdas y haremos una conclusión final, una opinión final de cuál es la situación actual del juego, porque detrás de todas estas respuestas que da Nexon hay mucho que analizar. Bueno, hoy nuestro objetivo es abordar la mayor cantidad de posibles sugerencias, preguntas y comentarios que hemos recibido de FISDSN, bueno, y quieren comunicarse con más regularidad, sienten que han estado mal comunicados con la comunidad. A mí me hace gracia porque yo lo decía en un vídeo hace poco, decía, bueno, esta gente presume de que está escuchando a la comunidad, presume de que está bien comunicada y no es verdad y ahora resulta que viene esto, ¿no? Efectivamente reconocen que no están teniendo una comunicación del todo interesante, sobre todo, no está habiendo una respuesta en el juego de lo que realmente quiere la comunidad, porque está habiendo respuestas de todo tipo, pero no de lo que realmente la gente está buscando dentro del juego, ¿no? Al final hablaremos un poco de hacia donde yo creo que puede ir el juego y las posibilidades que realmente puede llegar a tener. Las respuestas de hoy están organizadas en torna a temas principales como combate, contenido, equipo, personalización y te brindaremos ideas, intenciones de nuestro juego como respuesta. Cuando hay mucho que cubrir, el documento es bastante largo, pero espero que tomes el tiempo para leerlo. Pues eso, un cafecito. Un cafecito me estoy tomando y vamos a ver. Sugerencia de jugador número uno. Crea más contenido alienado con los estilos hack and slash y run and gun, o sea, con los estilos dinámicos. Más monstruos, ritmo más rápido, distancias de viaje más reducidas. Bueno, eso de distancia de viaje más reducidas. Crea más contenido alineado. O sea, realmente yo me quedaría con crea más contenido. Estamos desarrollando contenido futuro que se adapte a los estilos de juego de ataque y slash y correr y disparar. En concreto hemos recibido comentarios sobre contenido de invasión que nos ajusta a este enfoque y estamos trabajando para que se adapte mejor a esos estilos de juego. Sí que tiene que haber más contenido general. De hecho, yo diría, apuntaría más a modos de juego. Más modos de juego donde nosotros podamos llevar a diferentes personajes descendientes y poder, perdón por lo de la garganta y poder utilizar las builds que hemos hecho de una manera efectiva y demás. En cuanto a una cosa que se ha comentado mucho de que en las invasiones, como se puso los puzzles, los puzzles no era contenido hack and slash y entonces era interesante. Yo estoy un poco en discordancia con esto. No estoy de acuerdo. Creo que es bueno que haya un contenido variable y de diferentes índoles y creo que está bien. Lo que pasa que, claro, cuando falta un contenido, falta contenido general, pues todo el mundo quiere que el contenido sea de lo mismo y quiere que abunden en un tipo de contenido que la gente está buscando. Bueno, vamos a la sugerencia del jugador número dos. Mejora el contenido de invasión, no encaja al género. Esto es lo mismo. Lo que hablábamos de que los puzzles y tal. A ver, yo creo que el juego se ha quedado tonto y explico por qué. Primero crearon unos puzzles que estaban bien, que estaban bien para invasión. Yo creo que estaban bien. Lo que pasa es que la gente busca más contenido hack and slash, más contenido de dinámico y el hecho de que sea necesario más contenido dinámico no quita que las invasiones pudieran haber sido así con los puzzles. Luego lo que hicieron es reducir la dificultad de los puzzles, la dificultad de los puzzles y al final ha quedado una tontería de puzzles. Había unos puzzles que son tontería, que los hace cualquier niño de tres años y para mí no responde ni lo uno ni lo otro lo que han hecho al final. Han convertido una idea que tuvieron, que creo que era buena, de puzzles, aparte del altonismo y todo esto, pero una idea que tuvieron muy buena de puzzles y la han convertido en hack and slash al final y los puzzles realmente no cuentan nada porque realmente la gente está buscando más contenido hack and slash. El contenido hack and slash es el contenido de ir pegando, el contenido dinámico. Esto es lo que ha pasado. Sugerencia del jugador número 3. Más patrones de jefes. Bueno, esto lo llevan pidiendo desde el inicio del juego. En todos los artículos de este tipo aparece esta pregunta. Esto es que vosotros sabéis que hay algunos comandantes que tienen lo de las bolas, otros tienen los círculos y que quieren cambiar un poco los patrones. Pues sí, no considero yo que esto sea algo súper esencial para el juego, no lo considero, pero sí que es bueno que haya variedad. Y dicen ellos, hasta ahora hemos estado implementando parches para reemplazar algunos patrones de jefes y otros nuevos. Se agregarán nuevos jefes de nuevo contenido a temporada 2 y nos estamos preparando para introducir nuevos tipos de monstruos en los campos de temporada 3. Trabajaremos para diversificar los patrones de jefes y al mismo tiempo aseguramos que se alinean con estilos de ataque, ataque y corre y disparar. Bueno, en esta respuesta yo puedo ver que están trabajando en la temporada 2 y en la 3. La 2 es para diciembre y la 3 para marzo. Yo la verdad que estén trabajando en contenido para marzo cuando ahora mismo el contenido está así, pues no lo veo tampoco muy inteligente. Pero sí que es bueno, yo me quedo con la respuesta de que los jefes futuros tendrán patrones diferentes y eso sí que me gusta dentro de lo que están diciendo. Y me gusta que tengan una visión a futuro. A veces hay demasiada ansiedad por parte de los jugadores de que queremos el contenido ya y el contenido no se crea así. El contenido hay que trabajarlo, hay que crearlo y seguramente este juego termine teniendo un contenido, ya hablaremos de las conclusiones finales luego, termine teniendo un contenido más amplio, pero no va a ser de una manera inmediata. Sugerencia al jugador número 4. Las misiones de agricultura de farmeo parecen demasiado largas y tediosas. Nos gustaría realizar ajustes en la duración del ritmo de las misiones. Yo no estoy de acuerdo con esto. Creo que todos los juegos de farmeo tienen sus tiempos. Hay misiones más cortas y misiones más largas, pero el farmeo se llama farmeo por algo. Se llama farmeo por algo. La respuesta de Nexon es, hemos aprendido de los comentarios que recibimos de los jugadores que disfrutan de estas misiones, hablan de las oleadas, de aparición constante de monstruos, la libertad de moverse mientras luchan. Como resultado hemos cambiado todas las misiones en las operaciones de infiltración difícil a misiones de exterminio. Nuestro objetivo es crear contenido con una experiencia de combate, defensa en un solo lugar de progresión rápido. Lo que permite un juego tipo Haganslag. También mejoraremos las misiones de campo existentes para que el farmeo repetido sea más agradable. Yo insisto, el farmeo siempre ha sido farmeo. Puede que a veces no te guste, que te canse, pero el farmeo es farmeo. Y sí que es cierto que el sistema de oleadas lo han hecho más dinámico, más divertido. Es cierto, hay marcado en un punto a favor. Cuando quizás mucha gente ya no está usando el tema de oleadas porque no lo considera rentable o por cualquier tipo de cosas. A mí me gustaría también que estos modos de juego, como oleadas, sirvieran para probar descendientes diferentes. Jugar. Bueno, pasamos al grupo de jugar, de jugabilidad, será algo así. Sugerencia al jugador número uno. Mejorar los ganchos de agarre. Reducción del tipo de reutilización, reducción del tipo de reutilización. A ver, ¿en serio? ¿En serio que la primera pregunta importante de la jugabilidad es sobre los ganchos de agarre? O sea, ¿estoy yo equivocado? Dígame su opinión. ¿Realmente es tan importante mejorar los ganchos de agarre? Sí, a veces fallan y tal, pero joder, es parte del juego, de la dinámica del juego. ¿En serio que es mejor tener más reutilización de los ganchos? Yo esto no lo veo, ¿vale? Respuesta de Nexon. Creemos que el objetivo de la mejora del gancho de agarre es mejorar la movilidad de los personajes. Todos los personajes deberían poder moverse con Bunny para una mejor experiencia cooperativa. Actuante Bunny suele llegar primero y termina el evento antes que otros personajes puedan alcanzarlo. Para solucionar esto, hemos considerado mejorar el gancho de agarre, introducir nuevas habilidades de movilidad predeterminadas del elemento movimiento mediano y estamos trabajando para mejorar el juego cooperativo. Jugadores puedan correr y luchar juntos. A ver, yo aquí no estoy de acuerdo con esto. No sé ustedes. O sea, están diciendo que como Bunny corre mucho, van a hacer que los demás corran también mucho con los ganchos. No sería mejor hacer que Bunny corriera menos. O sea, no sería mejor hacer que Bunny corriera, pero corriera menos. No sé. Ahora vamos a ir todos frenéticos y locos a acabar las Dungeons que por sí son cortas en este juego. Cortísimas. Más que Dungeons, parecen demos de Dungeons. Lo que hay. Que duran, que tienen un máximo de duración de 15-20 minutos y las acabamos en 5, en 4, en 3 minutos. Algunas. ¿En serio? No sé. Ustedes denme su opinión sobre esto, que me interesa. Sugerencia a jugador número 2. Elimina patrones de misiles guiados y reduce la tasa de impacto de los monstruos comunes. La actualización última que ha habido incluyó un parche que reduce el rendimiento de los misiles guiados, lo que hace que sea más fácil para los jugadores esquivarlos. Sí, hay mecánicas de determinados misiles que nos persiguen que son inesquivables. Pues se han hecho que sean esquivables. Vale, ok. Listo. Un detalle. Siguiente. Jugador número 3. Añade un efecto de invencibilidad al rodar. En serio. O sea, esto lo hay en muchos juegos. Pero en serio es necesario. O sea, actualmente no tenemos planes. O sea, ¿en serio qué vamos a perder el tiempo con esto? O sea, actualmente no tenemos planes para esto. Pero dado que ahora se pueden esquivar los misiles teledirigidos, creemos que la invencibilidad mientras se rueda es menos necesaria. El movimiento de rodar está diseñado para ser un movimiento rápido en la dirección de giro que permite a los jugadores evadir distancia. Claro, el rodar es para evadir, no para ser invencible. ¿Qué gilipolleces es esa? Yo sé que hay juegos, que existen juegos donde rodar eres invencible. Ok. Lo cual no entiendo. Porque me hace una gilipollece. ¿Por qué quieren poner esa gilipollece en este juego? ¿Y por qué le dan tanta importancia en preguntas y respuestas? No sé. Siguiente, sugerencia de jugador número 4. Aumentar la recuperación de HP y MP fuera del combate. Actualmente existen muchos medios para recuperar HP y MP durante el combate y las configuraciones están optimizadas en consecuencia. Analizaremos si se necesitan más mejoras y brindaremos actualizaciones en futuras notas de desarrollo. Yo creo que hay un de... Aquí, esta pregunta no es mala, porque yo creo que sí que hay un desequilibrio. Básicamente, no es que no haya opciones para recuperar HP. Las hay. Lo que pasa es que el juego en este sentido está un poco desequilibrio. Anda un poco cojo en el tema de recuperación de HP y MP, incluso de escudo. Anda un poquito cojo en ese sentido. Y sí que aquí deberían de estudiarlo. Sugerencia de jugador número 5. Hacer que sea más fácil conseguir suministros de munición. Especialmente para rondas especiales. Estamos explorando formas de aumentar la utilización de las rondas especiales sin preparar mejor. A ver, esto de la munición hay que entender. Hay juegos cuya dificultad o cuya mecánica de combate se sostiene por la carencia de la munición en determinadas ocasiones. Esto existe y esto es algo que hay que asumir en todos los juegos. O sea, en todos los juegos no puedes tener munición infinita. O sea, tiene que haber momentos de carencia de munición para que sientas lo que es no tener munición o para que cambies al segundo arma. Que debería ser otra munición diferente. Entonces, a mí que aquí se llore porque no hay munición en algunos sitios no me parece tampoco interesante. No me parece algo que haya que responder. Entiendo que a algunas personas les pueda molestar, pero es que es parte de la mecánica del juego. O sea, si no que pongan munición infinita y listo, o sea, y ya está, y todos felices, ¿no? No se trata de eso, se trata de gestionar la munición que tienes y eso es parte del juego. O sea, la estrategia de gestión o cargo, tengo o no tengo, es parte de la... El que haya un enzo que provea munición y todo ese tipo de cosas es parte de la mecánica del juego. Si pones munición en todos lados, al final es como si pusieras munición infinita, ¿no? Bueno, aquí dice que están explorando formas de aumentar utilización en las oleadas e implementar mejoras. Bueno, quizás en algún punto del juego, y no digo que no del todo, quizás en algún punto del juego pueda ser necesario, pero bueno. Sugerencia al jugador número 6. Mejora el intercambio de equipos durante el combate. Esto es cambiar el equipo durante el combate. Esto se quitó del juego, esto estaba antes. Y se quitó del juego el que pudieras cambiar tu build, ¿vale? Dentro de la misma misión, dentro del combate. Se quitó porque había un glitch brutal con Glade, concretamente, contra Colossus, que cambiando. Y esto daba pie a otros futuros glitches o futuros builds basadas en ir cambiando la build de modificadores que tienes, que estaban muy rotas. Entonces, debido a eso, ellos si fueron a la bestia, cortamos, ya no se puede. Entonces, ahora, claro, dicen, esta sugerencia presenta algunos desafíos técnicos y hemos intentado evitar que el cambio de equipos de módulos se convierta en una parte del proceso de creación, del proceso de builds. No quieren que exista una build que utilice múltiples builds de módulos, sino tú te haces una build con unos módulos y funcionas con ella. O sea, que vas a otra misión y te cambias la build, pues estupendo. Pero en la misma misión, cambiarte de build, no quieren que eso ocurra. Aunque, cuidado, podría estar justificado a la hora de yo farmeo una dungeon y cuando llego al comandante, con el comandante voy a tener otra build para hacerle más daño. Podría ser, pero no obstante, insisto, por eso lo quitaron y veo un tema complicado técnicamente, como dicen ellos. Dice, planeamos permitir cambios de módulos al reiniciar después de completar las misiones. Claro, eso sí, después de completar las misiones, pero no durante el combate. Yo ahí estoy de acuerdo con ellos. Sugerencia al jugador número 7. Elimina las colisiones entre los miembros del grupo para lograr un movimiento más fluido. Contestación de Nexo. El juego fue diseñado con colisiones. Habilidades, invocaciones y objetos, porque hay muchos aspectos que revisar. Si bien he revisado esto y en el pasado no hicimos ningún cambio en este momento, pero no voy a revisarlo. A mí lo de las colisiones, creo que está bien. O sea, si no las tuvieran, también estaría bien. O sea, me parece que no es algo que afecte tanto al juego. Te puede molestar eventualmente, muy de vez en cuando una colisión, pues me molestó porque fui a saltar, colisioné y me caí. Vale, eso. Pero tampoco es tan grave, y menos en un juego de este tipo que es bastante sencillito y si te caes te vuelven a poner al lado. O sea, no lo veo tan complicado. Sugerencia al jugador número 8. Mejora las características del terreno que interfieren con el juego, de correr y disparar en los campos. Estamos profeccionando continuamente el diseño de niveles para mejorar su calidad. Los ajustes del terreno se incluyen a cada actualización, pero debido a la abundancia de objetos aún quedan algunos elementos del terreno sin solucionar. Algún problema que hay con el terreno, yo aquí no le daría mucha importancia. Seguiremos trabajando mejor el diseño a largo plazo para garantizar una experiencia del juego más fría. Sugerencia número 9. Permite disparar mientras corres, en lugar de caminar, cuando te mueves hacia atrás. Tener una mejor sensación de velocidad. Creemos que reducir la velocidad al retroceder es adecuado para mantener el movimiento natural. Moverse rápidamente al retroceder puede dificultar la visión, lo que puede generar incomodidad. Planeamos dejarlo como está, pero lo consideraremos si hay un absoluto significado. Esto me parece una pregunta estúpida. Y estoy de acuerdo con Nexon en que eso hay que dejarlo como está. Y la pregunta me parece una gilipollez. Ahora pasamos a crecimiento. 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 Sugerencia del jugador número 1. Crecimiento temprano. Dice, esto está traducido. Como saben, esto lo podemos poner en inglés. Early growth sería en inglés. Bueno. Dice, sugerencia del jugador número 1. La dificultad inicial de la historia es demasiado alta. Lo que dificulta la progresión, porque es necesaria una reducción de dificultad. Ya lo han hecho. Esto ya lo han hecho. Está contestando que ya lo han hecho. Está ajustando. Seguiremos analizando y mejorando la dificultad. Vale. Ok. Sugerencia del jugador número 2. El contenido que requiere una aprendizaje inicial debe ser más detallado y obligatorio. Por ejemplo, la de mejorar módulo. Ofrece recompensas. Vale. Esto se refiere a los tutoriales. Los tutoriales de módulos y este tipo de cosas que podrían ser más claros y explicar las cosas de una manera más sencilla. Proporcionar un paquete de soporte para ayudar al crecimiento de nuevos jugadores. Estamos preparando varias estrategias de apoyo. En la temporada 2 planeamos recompensar a los jugadores con módulos mejorados a medida que avanzan en la historia. También reduciremos la dificultad de farmeo con Enzo y Gley para permitir que los jugadores tengan más descendientes en las primeras etapas. Y a dos lados alcanzar la dificultad difícil. Además, o sea, con Enzo y Gley. O sea, para que puedan, los jugadores nuevos van a tener más facilidad de obtener a Enzo y a Gley. Además, presentaremos mejores guías, funciones. Vale. Van a trabajar en el tema de tutoriales. El tema de tutoriales no deja de ser importante. Pero al fin y al cabo es la bienvenida. Luego, una vez que has pasado la bienvenida dentro del juego, ya no te importa. Ya estás en el juego, tú ya conoces, ya sabes algún vídeo que veas, alguna cosa que te enteres. Algún amigo que te diga, mira cómo se hace esto. Pero no digo que no sea necesario. Siempre es necesario en todos los juegos este tipo de cosas. Pero no creo que sea prioritario. Vale, no creo que sea prioritario. Creo que una vez que lo pasas y que has aprendido, has pasado la curva de aprendizaje del juego, esto te da igual. Vale, y por lo tanto, pues no sé. También el hecho de que no existan los tutoriales a veces, yo animo a la gente a que se metan comunidades. Yo tengo un Discord en mi canal, donde hay gente que está jugando al Free Rescender en Italia. Y pueden entrar, preguntar, y la gente estará encantada de responderles todo lo que necesiten. Interfaz de usuario y experiencia de usuario. Sugerencia al jugador número 1. Añade una función para deshabilitar los efectos de los miembros del grupo. Para debuffos. Entendemos que la visibilidad puede ser un problema cuando se reproducen varios efectos simultáneamente y puede haber problemas de optimización según el dispositivo. Ah, no, esto es por temas gráficos. Vale, para solucionar esto estamos de acuerdo que es necesario contar una función paso a paso para activar y desactivar. O sea, piden más opciones en la parte gráfica para poder mejorar el rendimiento de algunos equipos. Sin embargo, simplemente activar y desactivar los efectos según los miembros del grupo, uno mismo dificulta la identificación de las mejoras de los miembros del grupo. Claro, por lo que creemos que es necesario agrupar los efectos para el control y la activación. Claro, también es bueno ver los efectos del grupo porque tienes que verlos. Aunque todavía no está la hoja de ruta, comenzaremos a discutirlo de inmediato debido a los problemas de optimización en curso en algunos dispositivos después de la actualización de las mamorras de 400% de dificultad. Brindaremos más detalles a través de las notas. Vale, van a tratar de mejorar la saturación que puede haber gráfica por el tema de los efectos de los compañeros de tu grupo. Sugerencia al jugador número 2. Mejora la interfaz del usuario de los beneficios aplicados. Ya que todos los beneficios son pequeños y verdes y lo que hace es que sea difícil de distinguir. Estamos trabajando en mejoras de identificar beneficios y planeamos realizar mejoras lo antes posible. Cosas relacionadas con la interfaz. Equilibrio. Vamos a hablar ahora de equilibrio. Sugerencia al jugador número 1. Mejoras, mejores descendientes y equilibrio de armas. Ojo, casi nada. Pregunta abierta. Mejores descendientes, yo diría mejores descendientes, equilibrio de armas y equilibrio de descendientes. La palabra equilibrio aquí es la clave. Hasta ahora nos hemos centrado en rediseñar descendientes y armas específicas en cada parche. Para la temporada 2, diciembre, primeros de diciembre, estamos planeando un reequilibrio general para permitir que los jugadores elijan entre una gama más amplia de armas y de descendientes. Yo no creo que el problema sea solo la cantidad de armas y la cantidad de descendientes. Que por cierto, tienen que mejorar el tema de los skins para las armas últimas. Pero bueno, eso es otra cosa. Creo que el problema es que los tienen que saber reequilibrar y hacer que todos sean funcionales, porque no lo son. Y que haya trascendentales y que todos los trascendentales sirvan para algo. O sea, tienen que buscar ir puliendo muchas cosas de los descendientes y de las armas. Sugerencia al jugador número 2. Las bajas tasas de obtención de recompensas parecen más difíciles de lo que deberían. Por favor, mejoren la dificultad. Esto es los porcentajes. Para solucionarlos... Ojo a esto, que esto es importante. Pero me voy a tomar otro sorbito de café. Dice, para solucionar los problemas de caída de la temporada 2 de farmeo, de loot, presentamos el sistema de recompensa objetivo. Si bien, esto va para la temporada 2, diciembre. Si bien ciertos artículos tienen una tasa de caída del 20%, algunos jugadores pueden obtener el artículo en su primer intento, mientras que otros pueden obtenerlo incluso después de distintos intentos. O 40. Nuestro análisis de los registros de todo el servidor muestra que las tasas de caída general se alinean con el 20. No me lo creo. Pero las experiencias de los jugadores individuales a menudo no convergen en este 20%, lo que genera variabilidad. Por eso. A menudo, muy a menudo, la gente no coincide con este 20%. O sea, aquí hablábamos de una cosa, la matemática y de otra la estadística. Tú matemáticamente me puedes decir que es un 20%, pero luego hay una estadística que también más o menos tiene que cumplirse. De que tiene que ser, que si es un 20% es uno de cada cinco. No tiene que ser así, pero estadísticamente debería orientarse a algo parecido. El sistema de recompensa objetivo tiene como objetivo abordar esto al permitir que los jugadores seleccionen una misión y obtengan recompensas garantizadas después de una cantidad determinada de intentos. Un piti, como tienen los gacha. Además, planeamos ofrecer estabilizadores de forma mejorados como recompensa de eventos por tiempo limitado, que aumentan las posibilidades de obtener artículos raros al abrir materiales amorfobos. Bueno, estamos comprometidos a brindar una experiencia de farmeo equilibrada que se sienta justa para todos los jugadores. Yo aquí no me lo creo por Nexon. Nexon no confío en ti en este sentido. No confío en ti. Sé que tienes un algoritmo metido muy extraño dentro de los porcentajes. Yo no me creo en los porcentajes que tiene. Eso sí, si metes un piti, es decir, garantizas que una persona que va buscando algo del 20% después de 30 intentos se lo dan sí o sí, pues lo agradecería bastante, ¿vale? Lo agradecería bastante. Pero yo no confío en ti, Nexon, en el tema porcentaje. Esto lo digo así, claro. Contenido de la historia. Jugador número uno. La historia en general se siente corta e incompleta. Hay un deseo de una mayor expansión en las historias de fondo de los personajes clave. La historia parece progresar hasta cierto punto y luego parece estancada, por lo que existe el deseo de que la historia principal continúe. Respuesta de Nexon. Planeamos expandir la historia principal con cada temporada y estamos aumentando el tamaño de nuestro equipo para ofrecer más contenido narrativo. Nuestro objetivo es brindar una experiencia narrativa más rica, no solo en la trama principal, sino también para las tramas de las historias de los personajes. El problema es que si tú vas a enriquecer la historia cada temporada y cada temporada son tres meses, vas a enriquecer la historia cuatro veces al año y eso es poco, Nexon, eso es poco. Sí que tienes que meter algo más, tienes que meter algunos eventos de la historia sobre personajes, tienes que hacer más cosas porque yo entiendo que metas un cacho de historia de personajes nuevos que aparecen o cosas de estas, pero yo creo que ahí sí que te falta, ahí hay un agujerito importante que cubrir. Sugerencia del jugador número dos. Nos gustaría ver historias más profundas que expliquen por qué los personajes están en situaciones actuales, es decir, la historia. Vale, esta historia está explicada, si tú coges la lista de descendientes te viene explicada toda y tú la puedes leer. O sea, existe esa historia. En la temporada tres, en la tres, nos centraremos en la historia de Gley dentro de la trama principal. Hemos notado que muchos jugadores se identifican más con el drama de los personajes en los descendientes que con la trama general, por lo que planeamos asegurarnos que la historia principal también capture narrativas de los descendientes. O sea, más historia o historia más enriquecida con los descendientes. Sugerencia del jugador número tres. Algunos jugadores tienen un sistema donde la historia cambie según sus elecciones, dando lugar a resultados diferentes. Y esto no es un RPG, tío. No creemos que ofrecer opciones múltiples finales sea la mejor opción. De fin, descendientes como los servidores. Respetamos que los juegos con múltiples finales fantásticos nos encantaría intentar. Vamos, que dicen que no. Es que este no es ese tipo de juego. Este juego no da eso. No tiene sentido. Ahí acuerdo totalmente con la respuesta de Nexor. Sugerencia de personajes. Sugerencia del jugador número uno. Nos gustaría ver nuestros personajes y habilidades agregadas, ya que la vista actual carece de diversidad. Nos gustaría ver nuevos personajes y habilidades agregadas, ya que la lista actual padece diversidad. Estamos explorando formas de presentar más personajes nuevos. Y como resultado, presentaremos dos nuevos descendientes. Uno masculino y uno femenino. Cuidado. Cuidado que se vienen los nuevos para diciembre. Ya lo están diciendo. Diciembre, probablemente el masculino sea en diciembre y el femenino sea en marzo. En la temporada... Ah, no, en la temporada 2. Como resultado, presentamos dos nuevos descendientes temporada 2. Notición. Dos nuevos descendientes temporada 2. Uno masculino y uno femenino. También se ha ganado un nuevo descendiente definitivo. Uno ultimate. O sea, va a haber dos descendientes nuevos en navidades. Uno masculino y otro femenino. Y un ultimate. Continuaremos con nuestros esfuerzos para atraer descendientes más diversos e innovadores. Supongo que aquí están pidiendo un descendiente negro, que me parece fenomenal, o una morenita. Me parecería estupendo. Y sigue estoy de acuerdo con ofrecer más diversidad racial. Cuidado. Yo estoy de acuerdo con que el juego tenga más diversidad racial. Creo que la hay, porque por ejemplo, Bunny parece china. O sea, Biesa, por ejemplo, parece alemana o rusa. No sé. Yo creo que hay cierta diversidad no marcada. Pero yo creo que hay diversidad, pero quizá más diversidad racial o más marcada puede estar bien. Pero cuidado. Que no se meta en otro tipo de diversidades que jueguen el juego. Sugerencia al jugador número 2. Agregar personajes que permitan estilo de combate más reversos. Especialmente personajes especializados en ataques a distancia, habilidades y juego cooperativo. Esperamos ver personajes únicos con mecánicas de habilidades complejas o estilos de combate especializados. Joder, tienes a Luna más compleja y especializada que Luna. En fin. Respuesta del equipo de desarrollo. Estamos trabajando para añadir más personajes con habilidades diversas para ofrecer una experiencia de juego más amplia. Sin embargo, creemos que esto también requiere un contenido más variado. Actualmente el contenido se divide en dos tipos principales. Batales de intersección, colosos, que implica derrotar jefes grandes, y exterminios que dedican a derrotar muchos monstruos. Como el farmeo. Como resultado, se destacan los personajes optimizados para estos dos tipos de contenido. Obvio. Creemos que es necesario diversificar los tipos de contenido para permitir una gama más amplia de opciones de personajes. Al mismo tiempo estamos probando cuidadosamente el nuevo contenido para evitar crear un entorno en el que se sientan necesarios nuevos personajes con opciones para este contenido. Tan pronto como el nuevo contenido esté listo, buscaremos la opinión de los jugadores a través del Focus Group Test y notas de desarrolladores. Combate. Sugerencia al jugador número 1. Las mazmorras actuales son repetitivas y carecen de nuevos desafíos y tipos de enemigos. Necesitamos mazmorras que sean más desafiantes y requieran pensamiento estratégico, ya que actualmente hay una falta de contenido para jugadores principales. Sí, los jugadores veteranos. Las mazmorras de temporada 2 contarán con nuevos tipos de monstruos, también que reconocemos la necesidad de contenido final del juego más desafiante. Por lo que estamos preparando una variedad. Esto viene todo por la sensación de que el juego es facilor. La importante sensación de que el juego se siente facilor. Esto incluye agregar operaciones especiales y batallas de intersección de mayor dificultad, así como contenido que aumenta gradualmente en dificultad para desafiar las etapas más difíciles. Esperamos seguir expandiendo variedad de experiencia. Vamos, que están en el propósito de hacerlo. En el propósito de meter mazmorras más largas y más difíciles y colosos también, más complejos. Necesitamos monstruos grandes. Dice otro. Necesitamos monstruos grandes. Actualmente solo hay monstruos pequeños, normales y medianos. Nos gustaría ver monstruos vulgus con el que se puedan apuntar. O sea, hasta le importa el tamaño. Respuesta de Nexon. Tomaremos en consideración la idea de monstruos vulgus grandes que tienen puntos débiles y lo discutiremos con los departamentos pertinentes. Reconocemos la percepción de una falta de monstruos grandes en visiones y mazmorras. Y también somos conscientes de las limitaciones del diseño de niveles para abordar esto. Planeamos crear campos que abriñen una experiencia de combate, una mezcla de monstruos grandes. O sea, que van a meter monstruos más grandes. Venga, te lo van a dar. Sugerencia al jugador número 3. Los patrones de ataque y el estilo de combate de los jefes son algo monótonos. Esperamos ver batallas de intercepción del vacío con patrones. Nos esforzamos por equilibrar contestación de Nexon. Nos esforzamos por equilibrar la adicción de complejidad a los patrones para aumentar la dificultad. Al mismo tiempo garantizar que siga siendo intuitivo es para los jugadores. Creemos que la actualización de Deathstalker, del Buscamortes, se alineó bien con este objetivo. En el futuro seguirnos actualizando y agregando. Yo creo que el Buscamortes está bien porque metieron una mecánica que la gente lo ha aprendido y la gente lo está haciendo. Creo que tiene una dificultad justa, aunque debería haber otras más difíciles, pero creo que es una dificultad que está bien. Yo desde mi punto de vista creo, y esto es una opinión personal, que los colosos deberían tener más dificultades. Y dependiendo de la dificultad a la que tú tumbas el coloso, debería darte mejores ítems en el premio. Debería haber igual 5 dificultades con los colosos. Esto es una opinión mía personal. Sugerencia al jugador número 4. Nos gustaría ver un mayor énfasis en la importancia del juego cooperativo en las mazmorras. Sí, que se note un support, que se note que un support, un healer, que se note un Ajax, que se note que un tanque sirve para tanquear. Entendemos que hay sentimientos encontrados sobre el énfasis en el juego cooperativo. Las mazmorras de FITESCEND están diseñadas para jugarse en solitario, con la opción de avanzar más rápido sin problemas en grupo. O sea, que las piensan primero en solitario y luego mal hecho. Tenemos la intención de mantener este enfoque al mismo tiempo que mejoramos la sinergia en modo cooperativo. Que creemos que debería estar respaldada por las habilidades de jugadores y la dificultad del contenido. Actualmente la menor dificultad del contenido puede hacer que la necesidad del modo cooperativo sea menos evidente. Pero a medida que introduzcamos contenido más desafiante para el final del juego, antecipamos que la demanda del juego cooperativo crecerá de manera natural. Obvio, obvio. Según aumentar la dificultad, es más necesario un grupo que te ayude, que te carree, que te acompañe para hacer las cosas mejores. Sugerencia al jugador número 5. Mejorar la estructura de los métodos de cultivo, de los métodos de farmeo de los amorfos. Mejorar la estructura de los amorfos. O sea, eso de farmeo por aquí, luego boi, el colosso y todo eso. Estamos de acuerdo que los métodos de obtención y apertura de materiales amorfos en los puestos de avanzada, los fragmentos y los reactores de fusión necesitan mejorar. Obvio. Nuestro equipo ha estado explorando diversas formas de mejorar los puestos de avanzada, pero la implementación de un sistema en el que los jugadores se han recompensado después de un minuto de combate continuo. Sin embargo, estamos abordando esto con cuidado, ya que puede poner en desventaja a los jugadores de Sharen, que tienen menos poder para matar monstruos. Reconocemos que la ruta actual de los puestos de avanzada es menos atractiva en comparación con la ruta de infiltración y estamos firmemente comprometidos a realizar mejoras. Revisaremos en fondo las opciones para garantizar cambios positivos para todos y consideramos activamente las ideas que los jugadores compartan con nosotros. Yo eso de Sharen no lo entiendo. Sin embargo, estamos abordando esto con cuidado, ya que pueden poner en desventaja a los jugadores de Sharen. Joder, pues mejoren a Sharen y listo. ¿Qué coño es eso? O sea, que Sharen va infiltrada, va con una build de infiltración y entonces se queda con una build un poco más débil. Yo la he llevado y no he tenido problemas. No, yo no veo ahí el llanto. Jugador número 6. Eliminar penalizaciones irrazonables por contenido. Armas, módulos, inversión, etc. Eliminar penalizaciones irrazonables. Hemos recibido muchos comentarios sobre las penalizaciones en invasión, refuerzo de inversión y áreas similares. Actualmente no estamos considerando penalizaciones al diseñar contenido nuevo. En cambio, nuestro objetivo es proporcionar bonificaciones de atributos para fomentar una mayor variedad de uso de los personajes. En el futuro, planeamos equilibrar el contenido para evitar imponer penalizaciones a la participación. También revisaremos las penalizaciones en las armas definitivas Ultimate para que se puedan usar sin penalizaciones incluso en los niveles básicos, lo que garantiza una experiencia más agradable. Planeamos conservar el efecto más o menos de los módulos, ya que ofreceré una opción para maximizar los efectos positivos y configurar los personajes. Junto con el efecto, también presentaremos módulos de efecto, lo que brindará a los jugadores aún más opciones de personalización. Sí, de sentir que has hecho una build diferente a los demás. Sugerencia al jugador número 7. Tenga en cuenta las opciones de accesibilidad para jugadores con discapacidad visual y auditiva al desarrollar contenido. Basándonos en los comentarios de Descenden, hemos mejorado la navegación en el script del balón añadiendo efectos visuales. Aunque reconocemos que aún faltan opciones de accesibilidad en el futuro, nos comprometemos para introducir realmente más funciones de accesibilidad a la presencia. Bueno, eso está bien. Eso siempre viene bien y siempre ayuda a una parte de la población que lo necesita. Yo soy daltonico y a veces necesito que en ese sentido lo miren bien. Eventos, sugerencia al jugador número 1. Los eventos que se han celebrado... Esto es largo, ¿eh? Ya llevamos treinta y pico minutos. Los eventos que se han celebrado, aunque están actualmente en curso, no son muy atractivos y las recompensas... Claro, ese evento de ponerte una página web, eso es una gilipollez. Los eventos actuales son repetitivos, nos gustaría ver más eventos creativos y novedosos como eventos especiales. Totalmente de acuerdo. Esta sí es una buena pregunta. Esta es de las mejores preguntas que hemos visto hasta ahora. Estamos realizando eventos web para ofrecer una mayor variedad de experiencias de eventos. Si planeamos mejora... Es que eventos web, tío, pero ¿qué coño de eventos web? De accesibilidad complementándolo con funciones de eventos... Eso es de celular, coño, que no es... Nexon, que esto es el PC, que esto es la consola, que no es el celular. Nuestro objetivo es proporcionar varios eventos dentro del juego, como controles de asistencia y una tienda de eventos, para que los jugadores puedan disfrutar de más actividades dentro del juego. Durante los periodos sin actualizaciones importantes, continuaremos respaldando el juego a través de eventos. O sea, de aquí a diciembre, que no va a salir ya nada, tratarán de meter eventos para que el juego parezca que tenga más contenido. Bueno, para que tenga más contenido. Estableciendo como una característica de contenido clave. Aquí está, aquí lo dice, una característica de contenido clave. Sí, pero no me jodáis con lo... A ver, a ver, eventos de web es mejor que nada. Pero traten de hacerlo bien, consolidado en el juego, que te metas en el juego y que está ahí el evento, no que tengas que irte a una web. Sugerencia al jugador número 2. Nos gustaría ver recompensas especiales como aspectos de personaje. Skins. Piden aspectos cosméticos como recompensa. Ojo que aquí le están metiendo la mano en la billetera a Lexon. Siempre estamos considerando cuidadosamente las estructuras y recompensas de los eventos. Como se mencionó anteriormente, estamos planeando introducir nuevas características de eventos y junto con los elementos de crecimiento, materiales y recompensas monetarias, estamos explorando otras opciones, incluido aspectos de personaje. Para mejorar la motivación y satisfacción. Lo ideal es que estos aspectos se alineen con la temática de la temporada y estamos buscando formas que los jugadores los obtengan simplemente a través de participación. Pues habéis perdido una oportunidad muy grande con Halloween. Yo creo que el traje de la cárcel, por ejemplo, lo debíais de haber dado simplemente por haberse conectado en la temporada de Halloween. O sea, habéis perdido ahí una... Esto, yo, me parece muy bien, pero no me lo creo, Nexon. Creo que es una respuesta diplomática. Cuando lo vea, me lo creeré. Cuando vea que estáis haciendo eventos y estáis dando skins, me lo creeré. De momento no me lo creo porque, insisto, habéis perdido una oportunidad, pero una oportunidad de peso en Halloween, donde habéis metido skins muy caros y no habéis regalado nada. Bueno, habéis regalado unos emotes. Ya ves. Equipo, armas de fuego. Jugador número uno. Bueno, no hay incentivos para obtener armas Ultimate. Actualmente carecen de unicidad. What is this? Carecen de unicidad. ¿Qué es esto de unicidad? Uniquines. Nos gustaría ver armas definitivas más refinadas y únicas. O sea, carecen como de singularidad. Vamos a decir, de singularidad. Nos gustaría que hubieran unas armas de fuego para diversificar las opciones y una reelaboración para que las armas de fuego existentes sean distintivas. Yo creo que hay que ser frente también al cosmético. Planeamos reequilibrar las armas definitivas en la temporada 2 para ofrecerles a los jugadores una mayor variedad de opciones según sus preferencias. Además, seguiremos agregando armas definitivas con estadísticas y efectos interesantes para que valga más la pena coleccionarlas. Yo creo que están teniendo buenas ideas con las armas Ultimate. Aquí les apoyo. Y están mejorando algunas que están hechas una mierda. Ojalá toquen el castigo divino, por ejemplo. La caballería de Albion la han mejorado un poquito. Ya no es tan mala, pero sigue sin ser una maravilla desde mi punto de vista. Pero ahí se ve el propósito, se ve la idea y se ve que están trabajando en ello y está bien. Sugerencia al jugador número 2. Nos gustaría agregar soporte para acercar o alejar la imagen con armas de fuego. Un zoom con armas de fuego. Hemos hablado de introducir armas con un sistema para mejorar la experiencia con las armas de fuego. Dado que el Free Descending está optimizado para un combate rápido de carrera y disparos, con menos necesidad de mecánicas y disparos precisas, este día está totalmente suspenso. Claro. Este juego es muy dinámico, muy rápido. No es un juego de estrategia táctico que tengas que ponerte a campear en una loma, a campear y a hacer zoom a ver quién pasa por ahí. Creemos que lo más importante es centrarse en crear efectos de armas de fuego atractivos y armas icónicas de ensueño en lugar de controles de precisión, por lo que hemos reducido la prioridad. Yo estoy de acuerdo. Si el juego llegase en algún momento a tener modalidades de juego más tácticas, ahí sí se justificaría. Si no, no. Reactores. Nos gustaría agregar una función para ajustar el tipo y número de opciones secundarias de los reactores. Actualmente no emitimos reajuste, ya que los reactores solo tienen dos opciones. Pero hemos recibido muchos comentarios al respecto. Estamos considerando aumentar las opciones de los reactores a cuatro. O sea, aumentar las opciones de dos a cuatro en los reactores, ¿vale? Las que aparecen por azar, la de daño a colosos, todo eso. Estamos considerando aumentar las opciones de los reactores, aumentar el costo de los reajustes. Estamos considerando aumentar las opciones de reactor a cuatro o aumentar el costo de los reajustes. Compartiremos más detalles en futuras notas con desarrolladores. O sea, quedémonos en qué están trabajando en ello, ¿vale? Y qué es un tema muy importante. Esto debería ser de las preguntas más importantes del juego ahora mismo. De lo que hay aquí en todo este comunicado. Joder, esto es largo. Sugerencia al de jugador número 2. Nos gustaría agregar la elaboración de reactores raros para una mejor variedad de construcciones. De Bills. El sistema de implantes de reactores de la actualización última ha facilitado la utilización de armas. No, no tanto. Hemos tomado nota de los comentarios sobre el material consumible, el costo implante, revisaremos los datos y, si es necesario, aumentaremos la forma de obtener más materiales. Nuestra dirección para las mejoras de reactores incluye optimizar el sistema de rotación para simplificar la obtención de reactores definitivos y crear un entorno para configuración. Reactores. Arréglenlo, que está hecho una mierda. Módulos. Sugerencia al jugador número 1. Agreguen más formas de obtener módulos. Por ejemplo, SoftFocus lo han agregado en la actualización. Vale, listo. Aumenta el rendimiento de módulos trascendentales dedicados. Revisaremos el rendimiento de los módulos mucho, por favor. Y los que no está utilizando la gente. Incluso las Bills sin módulos. Y los ajustaremos para pedir una mayor variedad de usos. Si hay módulos que realmente la gente no los usa. A ver. Siempre va a haber algo que sea el mejor. Siempre va a haber un módulo que sea el mejor. Trascendental para un descendiente. Pero debería de haber opciones mejores. No uno tan bueno y los otros una mierda. ¿Vale? Agrego una función para eliminar módulos del inventario. Agrego una función para eliminar módulos del inventario. Actualmente se ha mejorado la actualización para que los módulos trascendentes que se obtengan se envíen a la sección de objetos perdidos. Vale. Ok. Sugerencia al jugador número 4. Agrego una función de combinación automática de módulos. Sí, por favor. Está la pedía yo ayer en el directo. Y esta es urgentísima. Comprendemos la necesidad de esta función y estamos propagando mejoras. Tenemos previsto incluirla en la revisión de la anteposición. O sea, lo van a meter en cualquier momento. Esto es. Que cuando tú vas a combinar módulos no tengas que estar de uno en uno. Combiname estos 20 módulos y sácame 5. Porque se lo combinan de 4. Ya está. Por favor. Eso sí, eso sí. Sugerencia al jugador número 1. Agregar funcionalidades. Esa la función de búsqueda de módulos e inventario. Por ejemplo, búsqueda inicial, ignorar espacios. Agregar una función de filtro. Vamos. Funciones de búsqueda y filtro mejoradas en la búsqueda de módulos. Creemos que cuantas más mejoras de calidad de vida como está, se realicen mejor. Nuestro equipo está ahí. Vale. Están dedicadas a ellos. Personalización. Actualmente, las opciones de personalización de los personajes son limitadas. Nos gustaría ver más opciones para los elementos de referencia. De apariencia. Por ejemplo, esperamos tener una selección más amplia de peinados, estilos cortos. Sí. Sabemos que los jugadores tienen un fuerte deseo de personalización. Claro. Nuestros datos internos muestran una demanda particularmente alta. De opciones de apariencia como peinados. Por lo que hemos decidido ampliar la capacidad de nuestro equipo artístico para producir... ¿Han contratado más gente para hacer pelucas? Señores. De puta madre. Incluso poner las calvas. ¿Por qué no? Poner las calvas. Más tipos de peinados. Claro que sí. También continuaremos revisando e introduciendo de forma constante una gama más amplia de opciones de personalización. Súper. Sugerencia de jugador número 2. Permitamos teñir la apariencia predeterminada al personaje. Punto importante. Vosotros sabéis que cuando tenéis un personaje nuevo, si no compráis un skin, no lo podéis pintar. Hemos escuchado sus solicitudes y con el inicio de la temporada 2, las apariencias predeterminadas de Descend y Ultima de Descend se podrán teñir. ¡Hostia! Lo van a hacer. Pedimos disculpas por la demora de implementar esta analística. Además, como os indicó en la nota de la obtención anterior, los puntos de aparición dedicados y los accesorios para la espalda se convertirán en elementos compartidos a partir de la temporada 2. ¡Hostia! Esto es muy importante. Primero, los skins básicos, los que no compran, los básicos, se van a poder pintar de puta madre. Y lo segundo es muy importante, que dice que los puntos de aparición, o sea, las desapariciones y los accesorios para la espalda se convertirán en elementos compartidos. Quiere decir que tú a veces compras una mochila para la espalda para un descendiente y no lo puedes usar para los demás. Te van a dejar usarlo para todos y van a dejar usar algunas desapariciones que compras para los demás. Porque hay desapariciones que, por ejemplo, están en versiones Ultimate y solo se pueden usar para el descendiente que lo compras. Las van a poder usar todos. ¡Joder! Me parece un puntazo. Bestial. Muy bueno. Muy bueno. Siguiente, más variedad. La selección limitada de máscaras hace que sea difícil personalizarlas como se desea. Lanzar más máscaras con temas casuales y únicos. Así es. Nuestros datos muestran que los aspectos con una amplia variedad más cara se refiere a skins. ¿Vale? En respuesta a esto estamos ampliando nuestro equipo para crear aspectos con temas más skins. Siguiente, interfaz. El sistema de presentación no es muy fácil de utilizar y el proceso para cambiar la apariencia de los personajes es complicado. No creo. ¿Complicado para quién? O sea, ¿anticipamos más solicitudes de mejora? Bueno, lo mejorará, usabilidad, estamos trabajando en ello. Ajusta el atuendo Twisted Warship en el menú personalización ¿cuál es el Twisted Warship, tío? Ajusta el atuendo Twisted Warship en el menú personalización. Yo no sé cuál es el Twisted ¿cuál es el Twisted Warship, tío? Claro, es que ni lo he traducido. Hemos tomado en cuenta activamente esta sugerencia y la hemos implementado en la actualización del 30 de octubre. Hemos agregado un diseño de carrocería rediseñando el producto existente y las nuevas compras recibidas. Ah, bueno, el de la monja, joder. El skin de la monja, ¿vale? Que han metido otro skin de la monja sin cola. De la monja sin cola que se le ve la cola. Bueno. Compra. Hacer que los aspectos de personajes del pase de batalla y los aspectos de armas de fuego de los jugadores se usan con frecuencia se... no sé qué dice aquí. Hemos recibido muchos comentarios sobre el pase de batalla durante la temporada y temporada 1. En la temporada 2 planemos agregar aspectos de descendente en aspectos de armas de fuego populares. Vale, genial. Van a hacer que el pase de batalla tenga skins tanto de descendientes como de armas que la gente pueda utilizar y de armas populares. Yo que sé, igual meter uno de la jaula del trueno, por ejemplo, sería genial, sería estupendo, por poner un ejemplo, ¿eh? Pero parece ser que van a meter en el pase de batalla más skins. Más que no hay. Solo queremos comprar aspectos sin paquetes incluidos, parece excesivo. Vale, que no quieren que vendan paquetes, quieren que vendan cosas individuales. Los precios de los aspectos materiales de mejora son demasiado altos. Vale, los precios de los activadores, catalizadores y cosas de estas. Hemos escuchado sus comentarios y el equipo de las unidades comerciales han acordado vender todos los artículos cosméticos, aspectos, elementos de la presión, accesorios para la espalda, accesorios del pecho, etcétera, por separado. Genial. Por ejemplo, tú quieres comprar el aspecto Ultimate, bueno, uno de los aspectos de Halloween porque quieres las alitas de Ángel o las alitas de Diablo de la espalda, pues te van a dejar comprar las alitas solas. Listo. Otra cosa es que si el paquete te vale 2.000, las alitas te van a 1.000 solo y el paquete completo 2.000. O sea, si quieres todo te sale más barato, si solo quieres una parte te va a costar más caro que seguramente vayan por ahí. ¿Vale? Esto va a ser para la temporada, o sea, la temporada los viene con un huevo de cosas. También estamos revisando los materiales de mejora para que sean eficientes el momento de comprarlos. Vale, me encanta esto, me encanta. Muchos jugadores han solicitado la venta de aspectos retirados. Hay planes de volver a poner aspectos que ya hubo, bikinis, etcétera. Muchos jugadores han solicitado la venta de aspectos retirados. Si bien estamos considerando cuidadosamente los cambios en la presentación de la tienda para las ventas regulares, decidimos en coordinación con el equipo de desarrollo y nuestro equipo comercial cambiar nuestra política para que los aspectos próximos estén disponibles para la venta regular, excepción de ciertos aspectos de eventos de temporada como los de Halloween. Para los aspectos anteriores planeamos agregar aspectos ultimate de extender retirados anteriormente como artículos individuales. En cuanto a otros aspectos estamos revisando cuidadosamente otras opciones. Vale, ok, que van a traer algunos skins que estaban a la venta y los van a volver a traer. Misceláneo, añade la capacidad de usar materiales excedentes para crear materiales amorfos. Seguiremos haciendo nuevos sistemas para aprovechar los materiales sobrantes de forma con el comercial este semanal ofrecer la oportunidad de intercambiar los planos sobrantes por otros artículos. Nuestro plan es apoyar el uso de materiales y divisas y otros recursos sobrantes de formas innovadoras. Servidores, optimización y retrasos. Se expectan muchos retrasos en parpaderos. Bueno, eso algunas personas que lo tienen en concreto. Sistema de comercio. Los jugadores no pueden intercambiar artículos. Siempre el sistema de comercio. Siempre. Todo el mundo pregunta por esto. Para ser nuestro estamos adaptando un enfoque conservador. Yo siempre he dicho que esto no lo iban a poner. Del sistema de comercio. Ya que nuestra prioridad actual es la estabilidad en el servicio de vivo y la mejora de satisfacción en el contenido. No queremos que sea el momento adecuado. No lo van a poner. No lo van a poner. De hecho, están trabajando y creo que bastante bien con el comerciante semanal de manera que no creo que vaya a ser necesario. Pero yo siempre he dicho desde el principio del juego que no iban a poner el comerciante o el poder comercial mejor dicho entre jugadores. Hallar un sistema o un espacio para mostrar descendientes propios como figuras. Creemos que es una gran idea y ha surgido sugerencias similares internamente aunque todavía no tenemos un plan específico. Sin embargo, se está considerando como un proyecto mediano a largo plazo. Vale. Como una especie de coleccionismo de los descendientes dentro del juego como figuras. Bueno. Agregar un modo de fotografía. Nos encantaría. Lo analizaremos. Bueno. Al final dice nos interesa conocer tu opinión sobre la respuesta del equipo de desarrollo. Si tienes alguna pregunta que no hayamos podido responder puedes hacerla en el Discord oficial donde el equipo de desarrollo responde. Te agradeceríamos que tuvieras a nosotros y compartieras preguntas. Actualmente el equipo está trabajando arduamente en la temporada 2 cuyo lanzamiento está previsto para el 5 de diciembre importante dato más o menos lo sabíamos basándonos en la experiencia con la actualización de la temporada 1 queremos asegurar de recopilar una gran cantidad de comentarios de los jugadores para contenido antes de las nuevas actualizaciones. Como parte de este plan realizaremos pruebas de grupo focal para hacer pruebas especialmente para la temporada 2 compartiremos detalles en Discord invitando a los jugadores a obtener una vista previa al contenido de la temporada 2 y a brindar y a brindar comentarios posibles regresaremos en noviembre con más detalles sobre la temporada 2 y nos van a estar informando de la temporada 2 como siempre seguiremos escuchando sus comentarios y hablaremos todo lo posible para mejor una experiencia del juego y esperaremos con su apoyo y sus comentarios gracias. Bueno señores comentario final que quiero hacer porque al final del vídeo se ha ido a 50 minutos dado que merecía hablar de todo esto hay mucho contenido hay mucha cosa la verdad de la que hablar y que merecía la pena hablar y voy a hacer mi comentario final de Nexon y de lo que está pasando más o menos es lo que yo estaba previendo creo que una de las cosas más importantes en el juego es que agreguen modalidades de juego sigo diciendo que inventan contenido en el juego todo lo relacionado con los skins y todo eso enriquece el juego es algo paralelo dentro del juego que es importante agregarlo y es importante que esté en el juego pero que no lleva a ningún lado si al final no aumentan el tamaño del juego si no aumentan el tamaño del juego recuerden que la temporada 2 tan mencionada en esta lista también va a venir la Mega Dungeon que es la Raid van a venir las mascotas y van a venir un montón de cosas interesantes con lo cual creo que va a ser una temporada muy grande que va a impulsar el juego de una manera importante en diciembre creo que The First Descending yo tengo la sensación de que cuando arrancó el juego arrancó un poquito en acceso anticipado arrancó con un contenido bastante limitado pero tenían que salir ya deberían de estar ganando dinero ya y cuidado que este juego ha ganado mucho dinero este juego ha ganado muchísimo dinero y ahora lo que tienen que ir es ir invirtiendo todo este dinero y se ve que es un juego que está pensado a largo plazo es un juego que quiere quedarse que ha venido para quedarse y que quiere estar a largo plazo con nosotros y que va a implementar un montón de cosas en el juego que están muy bien otras no tanto pero en general parece que sí aquí parece que sí por fin veo que están queriendo hacer las cosas en la buena dirección necesito más contenido del juego eso para mí es lo más importante todo lo demás también lo de los peinados y lo que quieran ustedes todo eso está muy bien pero yo necesito realmente más contenido en el juego más diversidad de descendientes más diversidad de armas más diversidad de todo esto creo que con el tiempo este juego va a mejorar no hagan caso no hagan caso a estos comentarios que ha habido por ahí últimamente en la red y a estos comentarios estúpidos de que el juego está muriendo eso es mentira este juego no muere lo que pasa que puede tener unas fluctuaciones de gente que está jugando a él debido al contenido que va llegando y no va llegando y debido sobre todo a que el contenido en algunos puntos puede ser un poco breve para algunas personas que juegan de una manera más hardcore el juego no está muriendo es un gran juego es un juego divertido no es un juego lo mencionaba el otro día yo no es un juego yo no le daría premios de gotis ni nada de eso pero es un juego que me encanta que me gusta mucho y lo disfruto y lo disfruto mucho jugándolo con ustedes y le van a meter cada vez más cosas va a estar el juego cada vez más enriquecido y probablemente dentro de un año sigamos hablando de este juego y el juego esté mucho mejor situado y con mucho más contenido del que tiene ahora yo creo que este juego ha venido a quedarse este juego ha venido a llevarse un nicho del mercado a tener una comunidad asentada y asegurada y la va a tener la tiene la va a tener y la irá teniendo más lo mismo que un Warframe tiene ahora mismo una comunidad tremenda y maravillosa y estupenda y se ha mantenido durante el tiempo este juego también lo podrá hacer yo creo que lo podrá hacer todo depende de cómo haga las cosas Nexon esto ha sido una carta de propósitos una entrevista de propósitos pero debemos ver también que todo lo vayan materializando que todo lo vayan cumpliendo y lo hagan en la dirección adecuada que arreglen lo de los reactores que metan más contenido y todo ese tipo de cosas señores esto es todo ya no me quiero extender más porque este vídeo al final se ha hecho infinitamente más largo de lo que yo pensaba porque no sabía que había tantas preguntas pero yo creo que ha sido muy importante leerlo todo porque tenemos ahora un concepto más claro de lo que realmente quiere hacer Nexon señores cuídense disfruten del juego un abracito a todos dudas y preguntas como saben ahí me lo dejan y ya estaremos hoy en el directo hablando también de todo esto un saludito a todos chao chao chau